Buenas tardes temblequeños, temblequeñas, perdonadme que me dirija de nuevo a vosotros, pero creo que es importante. Creo que el Partido Socialista Tembleque está jugando con artimanías muy malas. Entonces, nosotros queremos denunciar las mentiras del Partido Socialista Tembleque. Bueno, mirad, este es el programa que anunciaron hace cuatro años. Aquí hay varias propuestas que nosotros queremos denunciar. Una de ellas son la selección de las encuelas. La selección de las encuelas, aquí está, un asunto penalizado y judicializado. Segundo incumplimiento, el Auditorio de Tembleque. Un millón de euros, dos legislaturas parado, prometieron hace cuatro años que iban a gestionar para que se terminase y se pudiese abrir y disfrutar por los ciudadanos de Tembleque. Seguimos en las mismas situaciones. Tercer incumplimiento, la Casa de las Torres. Un edificio que ha costado a los temblequeños más de 600.000 euros. Y aquí está, en un estado deplorable de conservación. Prácticamente en ruinas. Cuarto incumplimiento, el centro de día. Aquí hay un magnífico solar vacío. La pista de gestión del Partido Socialista de Tembleque. Nos preocupa nuestro patrimonio. Ya lo veo, se está cayendo. Es una imagen rural innovadora. Es bastante rural, ¿eh? Temblequeños y temblequeñas, después de todo esto podíamos seguir enumerando los incumplimientos del programa del Partido Socialista de Tembleque, el que hicieron hace cuatro años y en el que vuelven a repetir este año de la misma forma. Son mentiras, absolutamente mentiras. No van a hacer nada. Encima, lo prometen el último día de campaña. Mirad, nosotros no queremos hacer nada que el pueblo no quiera. Ayuntamiento proviene de una palabra castellana muy bonita, que es ajuntamiento. Es la reunión de todos los vecinos del pueblo en la plaza para decidir qué es lo que se hace. Nosotros queremos la opinión de todos vosotros para ver lo que hacemos. El resultado del gobierno del Partido Socialista en Tembleque es cero. 39.000 euros del alcalde, dos sueldos, casi 7.000 euros de la concejal de personal por seis horas y media a la semana. Resultado cero. Prácticamente anecdótico. Y ahora vienen, tenemos que engañarnos para continuar otros cuatro años manteniendo sus sueldos y sus sillones. Nosotros no queremos pediros el voto. Nosotros lo que queremos es pediros el cambio. Temblequeños, cambiemos Tembleque.